¿Cuál es el problema de la corrupción? ¿Cuáles estamos trabajando en ese sector? ¿Metiendo un montón de horas? ¿Cuatro, cuatro? ¿Cuatro, cuatro? El sector de la construcción es muy amplio y trabaja muchísima gente, muchísima gente, trabajamos en el sector de la construcción, muchísima gente que estamos todos los días, de ocho a día, o lo que fuese, para meter horas y para trabajar en nuestro trabajo de una manera más honrada, sin tratar de engañar a nadie y para llevarnos el jornal a la casa como hace cualquiera. Entonces, yo ahí también, cuando se trata de criminalizar a un sector, pues yo me revelo, me revelo porque mucha gente estamos ahí trabajando y se nos interpela de unas formas como si fuésemos delincuentes y no es así. Y yo ahí estoy ya un poco canso de aguantar ciertas impertenencias y lo siento mucho, ya te digo, porque que el señor Florentino Pérez se le haya forrado el bolsillo o el que fuera, que me da igual, pues eso no da derecho a criminalizar a todo un sector que ya te digo que es vital también y tiene muchísimo impacto en la economía. ¡Suscríbete al canal!